¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que muy bien. De fondo tenemos al fin la gran final, la gran final tan esperada entre los negritos y la madre patria. Entre mis negritos y los que nos vinieron a acoger y a follar, como había dicho anteriormente, a nuestros indígenas. A los que nos saquearon los oros. A los que, bueno, en realidad son nuestra madre patria, ¿no? Quería mostrarles antes de jugar a la final, información de competencia, los goleadores. João Moutinho, aunque esté eliminado en su equipo Portugal, sigue en primer lugar con 4 goles. Entonces queda ya en mí, bueno, en Felipe Aoca ahí se deben meter otros golesitos, un par de goles, para quedar goleador, ¿no? Bueno, vamos allá, vamos a jugar el partido. Espero que nos vaya bien en esta final. Yo esperaba una final así, con un equipo grande. Y vamos allá. Estrategia. Uy, no puede ser, Antonio Valencia, que te dejó tu mujer o una vaina así. ¿Por qué estás decaído? ¿Por qué estás decaído? Pero no hay problema, está Renato Ibarra, que es un buen reemplazante de él. Cristian Noboba, no te lo puedo creer, vamos a jugar con Pedro Quiñones. Igual te la lluvia por Bagui. Y listo. No, Jorge Guagua, te sentaste. No me importa si estás en rojo, en azul, en amarillo, pero no. El Gabo Chilibra. Bueno, vamos allá, señoras y señores. La gran final tan esperada. Si ganamos, empatamos o perdemos. Perdón por haber dicho empatado. Si ganamos o perdemos, no importa, ya estamos en la final. Somos unos ganadores. Uy, agarrocha. Bueno, ya no importa. Empezar partido. Vamos allá, señoras y señores. Cuenta la historia de que los españoles vinieron acá a Sudamérica. Y nos colonizaron. Perdón, colonizaron. No sé por qué dije colonizaron, lo siento. Y qué linda manera de colonizarnos. Nos dieron vire, nos dieron una folliza, pero al revés. Y al derecho, de pie a cabeza, nuestras pobres indígenas, las mujeres me refiero, se tuvieron que dejaran tener relaciones por estos señores. Y bueno, cuenta también la leyenda que nos robaron un poquito de oro. Un poquito, en realidad, mucho oro. Y bueno, así pasa, ¿no? Ya estamos en pleno siglo XXI. Ya todos estamos hermandados, supuestamente. Y vamos por allá. ¡El Allianz Arena! La final en Allianz Arena. Yo me imagino que la final allá en Brasil va a ser en Maracaná o algo así. No sé, la verdad, no estoy al tanto de eso. Pero vamos allá, vamos a jugar el partido de una buena vez. Espero que este partido sea muy ameno. Que todos podamos disfrutarlo. Y comenzamos. Vamos, Guaui. A Chile. Muy bien. ¡Qué bien! Corre, Ibao, corre, corre, corre. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de entrada, señoras y señores! ¡Qué golazo de Dios, Rojas! ¡Muy bien! Ojalá sea el gol de la victoria. Muy bien. Tenemos la repetición aquí en sus pantallas. ¡Qué buen pase, ¿eh? No sé cómo carajos lo vio. Pero como este es el mundo del play y puede ver todo desde arriba, le mandé ese pase. Y qué bien colocado ese tiro, ¿no? Muy bien colocado. Ecuador dando la sorpresa en este Mundial. Vamos a quedar campeones. Ya lo veremos en unos momentos. Ecuador lidiándose con unos grandes. Como Villa, como Silva. Como pueden ver. Uy, me asusté, ¿ah? Me asusté, sinceramente. Vamos, paredes. Con el elegante brazo. Muy bien. Qué bien, señoras y señores. Pedrito Quiñones debutando en este Mundial. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡No! Eso fue la obstrucción, señor. ¡Arbitro! ¡Qué bien! ¡No! No les tiembla el pulso a la hora de rechazar. No, acaban de perder la pelota. Abre la defensa con un pase entre líneas. Les cuento que España, ya habiendo jugado un amistoso acá en Ecuador con mi país. Y los resultados no fueron nada agradable para nosotros. Perdimos 2 a 0. Pero creo que no hubo problema porque... Sí, hicimos un buen partido después de todo, ¿no? Aunque perdimos 2 a 0. Pero ustedes ya sabrán, estos son unos monstruos del fútbol. No es fácil jugar contra ellos. ¡No! Señoras y señores. Como dice Klos. Estoy un poco... Preocupado por lo que puedan hacer estos señores. Se puedan... Estos señores de España. Pueden despertar en cualquier momento. Tenga. ¡No! ¡Uff! Ese balón se los puso. ¡Renato! Renato Ibarra. ¡Qué decepción! ¡Qué carrera! ¡Nunca dejamos de elogiar la habilidad de este jugador! ¡Cómo el lunes! ¡Qué buen pase, eh! Faltaba menos. ¡Tira un pase largo hacia adelante! ¡Ese pase no funcionó en absoluto! ¡Qué bien, Pedrito Quiñones! ¡Qué mal, Pedro Quiñones! ¡Demelec tenías que ser! ¡No! ¡Bien, bien, bien! ¡Un córner! ¡Vamos, muchachos! ¡No se dejen ganar! ¡No se dejen ganar! ¡Fuerza! ¡Muy bien! ¡No! ¡Qué pase fuera más estúpido! ¡Raúl Albiol! ¡Sergio Busquets! ¡Piqué! ¡Más flipado! ¡Estamos a punto de acabar el primer tiempo! ¡Solo a punto! ¡Qué bien! ¡Muy bien, señores! Acabamos con un 1-0 a favor en este primer tiempo. Espero que esto cae así. Para poder ganar la copa. Poder alzarla. Y poder gritar Ecuador campeón del mundo, ¿no? Aunque sea virtualmente. Igual todavía falta mucho y no se pueden confiar. ¡Cállate, miembro! Yo sabía que ibas a decir eso. Siempre tan pesimista con los equipos pequeños, ¿no? Normalmente. ¡Vamos, Lubao! ¡Bien, Lubao! ¡Bien! ¡Qué bien, Lubao! ¡Lazu! ¡Uuuu! ¡Pedón el palo! ¡Se limpado, por Dios! ¡Vamos, Lubao! ¡Ay, qué pase para Max! ¡Infantil! ¡Jordi Alba! ¡Oh, Renato! ¡Quítasela! ¡Raúl Albiol! ¡Se limpado quería su gol para que algo le agorra! ¡Sergio Ramos! ¡Oh, se nos fue! ¡Ramos, se nos fue! ¡Sáquenlo! ¡Bien, bien! ¡Muy bien! ¡No importa, con falta! ¡Vamos, señores y señores! ¡Qué bien, cerquero, carajo! ¡O si le conviene armar otro nivel! ¡Ecuador, mi país! ¡Esto va por ti, chucho! ¡En el minuto 11! ¡En el segundo 11! ¡Abole! ¡Abole! ¡Corre, Renato! ¡Muy bien! ¡Justito lo interceptaron! ¡Muy buen control! ¡Lazo! ¡No! ¡Felipao, ¿qué te pasó? ¡Es increíble lo que te acabaste de perder, ah! ¿En serio que lo es? ¡Es increíble! ¡Saca casillas! ¡Muy bien! ¡Renatio barra! ¿Será? ¿Será? ¡No! ¡A veces uno se deja llevar por la emoción y por la paz! ¡Era mucha fantasía también! ¡Pero la realidad es que es muy difícil convertir desde esa distancia! ¡Sácalo! ¡Muy bien, Monterito! ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Mi país, carajo! ¡El elegante brazo! ¡Achillier! ¡Juan Carlitos Paredes! ¡Corre! ¡Muy bien llevado! ¡Muy bien! ¡Lazo! ¡Golazo, señoras y señores! ¡Qué golazo de Feli Pau! ¡Caise de Broca va a caer! ¡Goleador de la Copa del Mundo! ¡Compartiendo el lugar con Joao Mutiño! ¡Pero no importa! ¡Cuatro goles en una Copa del Mundo es mucho! ¡La repetición de la jugada! ¡Qué pase de Joao Rojas para Feli Pau! ¡Qué definición! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, señores y señores! ¡España perdiendo 2 a 0 contra Ecuador! ¡Es histórico esto! ¡Es histórico! ¡Aunque sea en el play! ¡Pero es histórico! ¡No importa! ¡Estamos en 10 minutos! ¡No! ¡Federito Quiñones! ¡Ayudando en la defensa! ¡Qué bien, Bauri! ¡Eventivamente es uno de sus mejores partidos! ¡Estamos en los últimos 5 minutos de juego! ¡Muy bien, Montero! ¡Tenga! ¡No hay Oxide! ¡No hay Oxide! ¡No hay Oxide! ¡No hay Oxide! ¡Ahí se hay Oxide! ¡Ahí está de frente al arco! ¡Señores! ¡Estamos a pocos minutos de quedar campeones del mundo! ¡Un sueño totalmente hecho de realidad para TEN! ¡No! ¡Otra vez! ¡O sea! ¡Señores! ¡A 3 minutos exactamente! ¡Quear campeones del mundo! ¡Que gritarlo y que vivirlo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Otra vez! ¡Puedo creer! ¡Lazo! ¡Uh! ¡Hemos quedado campeones, señoras y señores! Fue una falta al final, pero no importa ¡Bravo! ¡Muy bien! Pensé que se me había quedado el play por un instante No sé qué le pasa a esto Eso, Grit en salte Está Monterito, jugador del partido para mí Renato Ibarra ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Campeones del mundo, señores y señores! Se va llorando Sergio Busquets Es comprensible ¿Cómo vamos a perder contra los que le dimos verga al revés al derecho? ¡Muy bien! 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 Bravo En homenaje al Chucho Benítez Aunque sea la copa por... Atendemos en las vitrinas del Playstation Que buen equipo ah Muy buen equipo No se cual negro es cual negro pero Hemos quedado campeones señores Ahí esta en el tercer puesto No se quien quedó en el tercer puesto Es una desgracia que esto no muestre Quien quedó en el tercer puesto Voy vamos a ver en estos momentos Las informaciones Desglosadas de todos los Información Información de competencia Clasificación en goles Ahí esta señoras y señores Un ecuatoriano goleador Felipe Caicedo Y seguido muy abajo de Joao Rojas Muy bien jugado este mundial Eliminatorias Eliminatorias No se quien quedó en el tercer puesto No se No puedo ver Es una asquerosidad esto Bueno Espero que hayan disfrutado De esta pequeña serie De verdad no me espera llegar tan lejos No olviden suscribirse si no lo están Si les ha gustado la serie Dejen en los comentarios Por lo menos chuchones, vergones, maricones, pajeros Que no tienen nada mas que hacer que ver estas huevadas Nos vemos en otros futuros videos Saludos ¡Gracias!